Mi café en vaso. Bienvenidos amigos. Ya estamos por comenzar otro programa de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Con Nelly y Gerardo Canseco. Transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes amigos? Oye Nelly, pues aquí encantados, encantados con el amable auditorio de Excelencia Personal de recibir a... Ricardo, gracias Nelly. Una vez más en este emocionante programa. Emocionante. Y miren amigos, el agotamiento emocional, el título del programa de hoy, Atrapado Sin Salida. ¿Recordamos aquella gran película? Sí, sí. De los 70, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, yo creo que sí, en realidad con Jack Nicholson. Según Oscar, fue lo que detonó la carrera de Jack Nicholson. Prácticamente, ¿no? Con unas enseñanzas formidables. Yo me acuerdo haber visto esa película muy joven, siendo yo un niño prácticamente, un adolescente, con mi padre, fíjate. Claro. Más de una vez. De algún modo toca el tema de lo psiquiátrico, ¿no? De la salud, de la violencia, de la agresividad, de la atención psiquiátrica. En fin, es un tema que me encantó siempre el estudio para presentarlo Nelly Gerardo. Nelly Gerardo, ¿no? Sí, de paraíso y playa y tranquilo. No, sueña que debe la renta y hay que pagar la luz y la tenencia y la colegiatura. O sea, sueña estresado y no descansa. Exactamente, está como atrapado, ¿no? No tiene como salida. Y esto representa un enorme riesgo para la salud, ¿no? Y aparte, poder clasificar este agotamiento emocional, uno diría, pues no, es que esto nada más es de nosotros los adultos que, pues, tenemos que estar cubriendo y proveyendo tantas necesidades de la familia y personales, pero no. No, ahora también los niños llegan a tener este agotamiento emocional en el que lo manifiestan de forma somática. Su cuerpo es el que empieza a quejarse porque empiezan a tener problemas en piel, empiezan a tener problemas de orinarse, empiezan a tener problemas de no querer comer o comen demasiado porque no encuentran salida, ¿no? O sea, es como una olla express que sigue creciendo, 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 más presión, más presión y llega un momento en que explotan, pero desafortunadamente no de una forma saludable, sino de una forma destructiva y que a veces en los niños, pues, es cuando golpean al niño, al hermanito o golpean a la mamá. He visto muchos casos. Más comunes hoy en día, ¿no? Tristemente. Sí, es lamentable ver que, doctor, lo traigo porque ya me pegó, bueno, pero también la presión de usted, señora, ha hecho que el niño llegara a un nivel en el que ya no supo cómo sacar esa presión. En el caso del adolescente, lamentablemente es cuando empiezan a autolesionarse o empiezan a lastimarse o finalmente se abandonan a sí mismos y ya no hacen nada por ellos. Y bueno, aquí lo importante es identificar en niños, adolescentes y adultos los síntomas, ¿no? Sí, para poderlo detectar, por supuesto. Los síntomas que se presentan, ¿no? Y bueno, yéndonos un poquito del adulto hacia el más pequeño, uno de los síntomas más comunes es cuando empieza uno a tener incoherencias. No precisamente de que esté uno alucinado, sino nuestra verbalización, nuestra expresión de ideas ya no fluye de forma apropiada. Y bueno, si yo tengo subalternos a nivel laboral, puede ser que yo esté enviando una idea, pero no la estén captando, porque mi forma de decirlo a tal grado es mi agotamiento que puedo decirlo de otra manera. Y ellos pueden entenderlo de forma contraria a lo que yo estoy diciendo, o bien con mi familia esté yo diciendo algo y no lo estén captando como yo quiero. Ese es uno de los síntomas, las incoherencias y las incongruencias en lo que yo quiero transmitir. Y obviamente, pues mi estado afectivo es de intolerancia, es de inadaptación y es de irritabilidad, en donde ni yo me soporto y nadie me soporta. Claro, aquí va a estar difícil que el que tiene el agotamiento emocional lo refiera, ¿no? No se percata, ¿no? Son los que les rodean, los que en alguna medida están haciéndole ver, notar que las cosas no están funcionando. Conviene mencionar, Nelly Gerardo, y todos lo hemos vivido, la enorme diferencia que hay entre un proyecto al cual le adiciono un tiempo, le adiciono un método y un objetivo, ¿no? Sé que eso implica un esfuerzo. Sí, un compromiso. Con disciplina, con dedicación, con organización, etcétera. Sí, a veces estás sacrificando otros tiempos para otras cosas, ¿no? Digamos que sí, pero en el máximo esfuerzo. Cuando alguien vive cotidianamente en el máximo esfuerzo, no llega al agotamiento emocional, ¿no? Hay un cansancio, por supuesto, ¿no? Sí, humano. Un día pesado, ¿no? Que ajetreo, el tránsito, como todo el mundo dice, pero no llego a ese nivel de agotamiento emocional. Aquí el mensaje es, y lo vamos a ver en las soluciones, es no caer en el sacrificio. Que es muy recurrido ese término en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Es que eso se hizo un sacrificio para pagarle la escuela a mis hijos. Oye, pero mira cómo quedaste. Te ves muy desgastado, muy agotado, te avejentaste. O sea, es cuando no se anteponen lo que es importante, sino se vive en la urgencia. Exactamente. Y entonces la persona se está olvidando de las necesidades básicas muchas veces. Descansar, comer a sus horas, tener un rato de esparcimiento, hacer ejercicio, cuidar su cuerpo y demás, porque está muy en el otro lado de hacer y hacer y hacer. Claro. Y lo vemos en personas que tienen dos empleos, ¿no? O tres. Sí, y a veces dicen, es que no tengo de otra, no me alcanza. Qué tristeza, ¿no? Sí, he llegado a ver papás en este nivel de agotamiento emocional, porque a lo mejor trabajan en seguridad, ¿no? Y tienen jornadas de 24 por 24, pero tienen que ir a ver a la maestra, tienen que ver con el director en el día y no han dormido. Y aparte tienen que ir a ver a su hijo, consulta conmigo, porque la escuela les ordenó. Y veo a aquellos papás en este desgaste emocional o agotamiento que no tienen ni ganas de hablar, Nelly, ¿no? ¿Y cómo es a su hijo? Hay que le diga a él, ¿no? No tienen ni siquiera esa energía, esa vitalidad, ¿no? ¿Y qué le preocupa de su hijo? Pues a mí nada, es lo que dicen en la escuela. O sea, ni siquiera pueden percatarse de lo que les está pasando a los otros, porque ya perdieron esa capacidad de observar, de intuir y de empatizar con los demás, ¿no? Es como estar fugado. Prácticamente, ¿no? Hay un grado de desconexión, que es el siguiente punto del agotamiento emocional, la distracción, ¿sí? Sabemos que quien tiene déficit de atención, pues le cuesta trabajo, pero bueno, ese es otro asunto. Sí, si fuera eso, todavía súmalo eso en la torre. No, no, qué grave, ¿no? No, y se puede ocasionar una falta de atención y de concentración por estrés. Por estar tan abrumado y agobiado, y entonces la persona no es capaz de estar en nada. O sea, oye y en vez de, si va con el terapeuta, en vez de escuchar lo que el terapeuta le está diciendo. Sí, no hay filtro. No hay retención. No hay retención. No hay retención. No hay retención. Se está conectando. No hay ese vínculo, no hay esa conexión con los otros porque está tan, tan, tan abrumado que ya lo sobrepasa. Claro, y esta situación de distracción llega a un grado en el que ya no puede desarrollar ninguna capacidad de cambio. Está tan rígido en su cotidianeidad, ¿no? Que ya no hace ningún cambio porque está en el límite, ¿no? Está en el extremo de horarios, en lugar de levantarse a las cinco y media, tal vez se levante a las cuatro de la mañana y esté durmiendo a la una de la mañana. Cada vez más reducido el tiempo de descanso, ¿no? O sea, ya. El cerebro ni siquiera tiene chance de reponerse, o sea. Sí, además, ¿eh? Entonces. Hasta que revienta. Que a veces sería como la gota que derrama el vaso, que es cuando piden ayuda. Aquí el problema es que llegan a ese nivel de que no hay una crisis. La perpetúan, la prolongan en un sacrificio que pone, obviamente, en riesgo su salud. Y no hay calidad de vida, no existe. Aunque ingiera un sándwich, está en la computadora o está haciendo los cálculos, pero come de forma automática, ¿no? O bien va al baño, pero lleva la tablet o lleva el teléfono y sigue conectado en asuntos, en respuestas, pero no está ni siquiera conectado con una necesidad fisiológica. Claro, ni siquiera está produciendo ni nada que deje o que entretenga. Claro. Y está generando puro cortisol. Totalmente. Y eso, bueno, a la larga, es tener un cuerpo inflamado que tarde o temprano se va a enfermar. Indiscutiblemente, ¿no? Y los olvidos, ¿en qué son? En cuestiones que todo el mundo podríamos pasar, pero no tan seguido, ¿no? En dónde dejé mi coche, en dónde está mi cartera. ¿Qué tenía que hacer hoy? No pagué la tenencia. Híjole, se me pasó la fecha del pago en el banco. Mis deudas se están incrementando. Atrapado sin salida, ¿no? Llega un momento en que ya no es funcional. Ese es otro de los síntomas. Ese es un superindicador, ¿no? Por supuesto, ¿no? La distracción continua que le está trayendo todavía más y más problemas, ¿no? Correcto. Así que ahí está. ¿Te parece bien si vamos a una pequeña pausa y continuamos con más? Por supuesto. Volvemos. La noción de estado interno no es muy conocida. Sabemos de estados mentales, de estados de ánimo y cosas por el estilo. Pero el estado interno condiciona nuestro actuar. ¿Qué bueno que me haces? Eso. Ándale, esto lo hace de moño, ¿no? Exactamente. Qué elegante, ¿ve? Sí, está buenísimo. Sí, parece un moño, justamente. No pueden negarlo. Desea saber más de Excelencia Personal, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica e-personal arroba excelenciapersonal.org.mx Agradecemos, amigos, a Angélica Zúñiga, a Ananda Clau, bellísimo lo que nos pusiste en días pasados de tu testimonio. Marcelo Salcedo también está aquí presente, manda aplausos. Andy Chávez dice, saludos, Nelly, Gerardo y Deimos, excelente tema. Igualmente. Gracias. Un abrazo para ti, Andy. Elba Martínez, María de Lourdes Pérez Sánchez, Yolanda Callejas, Lu Victoriano. Un fuerte abrazo de verdad a todos los que se hacen presentes y comentan algo y preguntan y nos dan algún ejemplo, un testimonio. Siempre es grato saber que hay alguien del otro lado de estos micrófonos, doctor Deimos Aguilar. Por supuesto, que hay una interacción virtual, pero finalmente la hay, como nunca en la historia. Muy cálida, muy cálida, a pesar de ser virtual. Así es, por supuesto. Bien. Y bien, continuando con el tema del agotamiento emocional o atrapado o sin salida, no hay que confundir esta manifestación con la depresión. Eso ya requiere de un manejo especializado, incluso farmacológico, no. Aquí estamos hablando de uno de los aspectos de mayor riesgo para la salud integral, llámese física, llámese mental o llámese emocional. Y en consecuencia, el agotamiento emocional trae como secuela una paupérrima o pésima relación con los demás. O sea, quien está agotado, lo que menos quiere es escuchar a los demás, ¿no? Porque ya no tiene cabida, es como un software que ya está saturado, no sé si sea la palabra, pero ya no le cabe nada. Ya no entra nada. Ya no quiere más, ¿no? Llegó a un nivel de hartazgo, de desesperación, que no tiene más remedio que cumplir sin quererlo hacer. Empieza a comportarse como un autómata, con desagrado, con enfado, a cualquier labor, ¿no? Porque no puede dejarlo, porque tiene que pagar, porque tiene que resolver, porque tiene que cumplir, porque tiene que hacer cuentas. O bien, si es maestra, porque hay casos, pues porque tiene que ir a la otra escuela y tiene que hacer las tareas y calificar los exámenes. O sea, si es médico, ¿se percibe una vida como de esclavitud ahí? Totalmente, como vendido, ¿no? Por la hipoteca o por las deudas del vehículo. O sea, se siente uno sobrepasado. Así es, y digo aquí los ejemplos son muy ilustrativos. Un padre de familia que tenía un negocio de comida pequeño, pero cerca de una escuela, entonces realmente tenía una gran cantidad de clientes. Pero se comprometió en un aspecto de hipoteca y de colegiatura, así como de un automóvil, en el que de repente se percató que sus deudas cada vez estaban más y más grandes y los intereses lo estaban comiendo. Y no quería dejar a sus hijas fuera de la escuela privada, no quería renunciar a su coche ni a su casa. Y bueno, tuvimos que ayudarlo, ahorita lo vamos a ver en las soluciones, en cuestiones de a qué estás dispuesto a renunciar. Ahí está como que ya un punto para tener una salida, una esperanza, una pequeña luz a este agotamiento que muchas personas tienen, ¿no? Sí, porque él mismo tenía la carga demasiado alta y tenía las opciones para decir a qué sí le pongo prioridad y a qué no. Exactamente, y fue increíble porque le ayudamos a romper algunas estructuras rígidas en donde creía que la mejor herencia de sus hijos era la escuela y optó por meterla a hacer una escuela de gobierno, creo que pagaba como 30 mil pesos al mes de colegiaturas entre dos. Y vaya que se las hay caras. Híjole. Y ahí empezó la solución. Ese agotamiento empezó a disminuir, trabajó a menos tiempo, dormía más. Pues aprendió a priorizar. A priorizar. Oye, les daba más calidad de vida a las hijas, estar presente. Menos tareas, más juego, más relax. Y bueno, creo que hasta se reflejó esto en sus hijas en un aspecto de menos presión pedagógica, ¿no? Así que finalmente el agotamiento emocional lleva a un individuo a tener alteraciones en la alimentación, en el sueño, en sus hábitos y en sus relaciones interpersonales. Eso es fácil de identificar porque es lo que refiere la familia o los allegados a quien está en este nivel de sacrificio. Incluso hay publicaciones, algunas serias, por supuesto, las que nos dan base a nosotros, de las horas que debe uno de trabajar según la edad, ¿no? Y obviamente igual las horas que hay que estudiar para los niños, el tiempo de recreo para los adolescentes. Pero fíjate, Demos, que en estos puntos que estás mencionando, sí se requiere mucha orientación porque de repente tenemos creencias falsas o el hecho de que si trabajo 10 horas, entonces voy a lograr más. No necesariamente, ¿estás de acuerdo? O sea, y lo mismo el niño que estudia todo el día. Oye, no. Ya lo retiene, ya no va a absorber más. Claro, ¿y cuál es el bien no renovable? El tiempo. Entonces, se me va la vida trabajando y a lo mejor esto repercute en otros aspectos materiales, ¿no? Pero la vida se va. Sí, no retiene. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que quien tiene tiempo libre pueda ejercer a plenitud su creatividad, su talento, trabajar a gusto y estar menos apegado, ¿no? A cuestiones banales que muchas veces la publicidad se encarga de decirte, si no tienes, no vales, ¿no? Entonces, ahí están los síntomas, ¿no? Sí, porque se pone por encima el bienestar que el bien ser. Claro. De la persona, ¿no? Claro, y esa debe ser la prioridad en estos asuntos, ¿no, Nelly? Claro. Bien, los síntomas son lo que el paciente refiere o la familia dice, ¿no? Lo que tiene mi papá o tiene mi esposo. Lo que nosotros registramos ya como profesionales se llaman signos, ¿no? Y uno de los aspectos que identificamos en el agotamiento emocional es la incapacidad de comunicarse, ¿no? Y de soportar a otras personas. Quien está agotado emocionalmente quiere estar solo, ¿no? Quiere reflexionar, no quiere pensar en pocas palabras, ¿no? Esta situación, por supuesto que le va a afectar si es maestro con sus alumnos, si es proveedor de algún servicio con sus clientes, si tiene familia, quien está agotado, no soporta a la esposa o al esposo, no soporta a los hijos, no soporta a los vecinos. No soporta al que se encuentra en la calle, exacto. No soporta a nadie. Porque a lo mejor no se soporta a sí mismo. Exactamente. Claro, esa es la cuestión. Llegó a ese nivel de insoportable, levedad, ¿no? De su ser. Y esto hace que no quiera estar absolutamente con nadie. Claro. En la medida en que se ve obligado a interrelacionarse, se nota que su relación con el cliente, digamos, o el alumno, viene siendo forzada, viene siendo fría, viene siendo incapaz, bueno, no competente. Y no deja satisfecho a nadie, ¿no? Si tiene jefes, le van a decir, se quejaron de ti. Empieza a tener muchas quejas, ¿no? De su... De su comportamiento. De su servicio, por supuesto que sí, ¿no? Y seguramente en la familia no es que sean quejas, pero las relaciones que no están funcionando bien, pues entonces hablarán a lo mejor muchas veces de que lo ven muy estresado, muy estresada, ausente, que no se puede entablar una conversación con él, que es esclavo de sus artefactos o, como decías, hasta el baño con el celular o cuestiones así. Sí, impresionante. Es esclavo de la tecnología y esclavo del estarse queriendo fugar de sí mismo, de su realidad para meterse en esas realidades virtuales o aislarse 100%, ¿no? Sí, también esa es otra cuestión que le vendría a complicar más la existencia personal, familiar y laboral, ¿no? Otro de los signos a nivel ya diagnóstico es la intolerancia, o sea, ya no tiene absolutamente nada de paciencia en nada. Son conductores, por ejemplo, que van manejando de forma sumamente violenta, poniendo en riesgo a ellos mismos y a los demás, ¿no? Son servidores que buscan la manera de evadir su trabajo con los demás, pero llegan a un nivel ya de una irritabilidad continua y el diagnóstico es como una especie de neurastenia, como se decía antiguamente, o una neurosis. Personas histéricas. Completamente, ¿no? O sea, en ningún momento tienen una frase de bienvenida, de cordialidad, de broma, de... O sea, todo le sabe a rata. Todo, absolutamente. Literal. Pueden decirle pocas palabras, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, intolerancia y antisociales. Así es. Este grado de saturación los lleva a que no aceptan absolutamente ninguna opinión, ¿no? Ninguna crítica, ningún consejo. Están bloqueados, están cerrados ante cualquier comentario de todo mundo, su jefe, su esposa, sus amigos, ¿no? Y obviamente, algo grave en este asunto es que no buscan ayuda, Nelly. Es lo que te iba a decir. Es que cómo hacerse consciente. Alguien que está metido en esa alberca que nos estás describiendo, es muy difícil que llegue a terapia y diga, oye, estoy así. Probablemente serán los familiares, los hijos, los que trabajan con él o con ella, que digan, oye, algo te está pasando. Sí, claro. Sí, necesitas ayuda, exacto. Sí, ya no estás funcionando, ¿no? Claro. Y bueno, en este sentido, otro de los signos es su incapacidad de planear. Se anula, ¿no? No tienen una planificación del día, de la semana, menos del año. Están actuando ya de forma automática. Y aquí está el asunto más peligroso en el que pueden empezar a tener consumo de sustancias en forma patológica, ¿no? Y volverse adictos. Sí, por supuesto, ¿no? Es un gran riesgo. Porque eso les relaja, ¿no? Y su consumo, pues obviamente empeora la situación que de por sí ya traen, ¿no? Y tiene toda la lógica, Deimos, esto que nos comentas, porque si yo siento que me ahogo y que me asfixio en el presente, ¿qué voy a andar pensando en el futuro? No, para nada. Entonces, a la vez, lo que quiero es fugarme de ese futuro. Entonces, claro que se vuelve una fuerte tendencia a caer en adicciones. Sí. Y hay un riesgo más grave para su salud. Nos explicas más después de una pausa. Para manejar adecuadamente los estados internos, es necesario poder observar y percibir bien estos estados. Para así comprenderlos y manejarlos eficazmente. Empecé a ponerlo por acá. Ya. Ajá. Sí, esto es importante. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en el programa de hoy platicando con el doctor Deimos Aguilar. Agradecemos a Esther Aguilar, a Maridol Martínez, a Maggie Olmos. Todas ellas mandan saludos y dicen hola por redes sociales. Gracias. Y luego Victoriano dice, así me siento hoy. Qué bueno que sea hoy, porque quiere decir que a lo mejor tuvo un mal día. Y entonces hay que darse cuenta, ¿no? Cuando tienes un mal día, a lo mejor frenarte. Sí. Y justo es lo que te quiero preguntar. ¿Qué hacemos? Claro. A lo mejor no hemos llegado a ese límite, pero estamos cerca. O conocemos a alguien que está por ahí y queremos ayudarle. Y claro, siempre hay que empezar por ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hago si me estoy dando cuenta que así me siento y así estoy por la vida? Sin conectarme con otros, sin escuchar a otros, no planeo. Y entonces por eso las cosas me salen muy mal. Claro. Las cuestiones, ¿no? Claro. Y no tengo un futuro. Si no veo un futuro, ¿cómo lo va a construir? No tolero, no tengo paciencia, no escucho, no me puedo relacionar. Entonces, ¿qué grave? Sí. ¿Qué hago con esto? La expresión, Nelly, Gerardo, típica de esta situación es quiero mandar al carajo todo. Todo y a todos. Ya no aguanto nada, ¿no? Sí, sí, sí. Es votarlo, ¿no? Quiero escaparme, pero me siento atrapado, ¿no? No sé a dónde irme. Y bueno, ¿qué hacer ante una situación como esta? Es saber, sí, tienes razón, quieres mandar muy lejos tu trabajo, las deudas, ¿no? Empezar con algo. ¿Qué es lo primero que mandarías muy lejos, no? Tú dilo, ¿no? El paciente es el que lo tiene que decir. Y muchos jóvenes que están en ese nivel de agotamiento, porque a veces tienen que trabajar, ayudar a sus papás, tienen que estudiar, cuidar al hermanito. Me dicen, no se lo he dicho a nadie, doctor, se lo voy a decir a usted, lo primero que quiero mandar muy lejos es la escuela, dice, ya no puedo más, ¿sí? Digo, hay casos en donde tienen un sangrado de tubo digestivo por el estrés agudo, otros tienen ya situaciones respiratorias. Digo, es tremendo. Claro, quiero dejar la escuela. Y le digo a los papás, ya está la solución. Y no es con medicamentos, que deje la escuela. ¿Cómo, doctor? Pero, ¿cómo que no sé qué? ¿Y su futuro? ¿Y qué va a ser de él? Claro. Bien, otras preguntas. Claro, claro, porque les preocupa a los papás que pierda un año, que pierda un año y no un año de vida, ¿no? Claro. Sí, porque si pierde la vida, ya no va a recuperar. Ya no puede recuperar nada, por supuesto. Exactamente. En el caso de algunos adultos, lo primero que han mandado muy lejos, como buscando una solución, oiga, deje un trabajo, pero mire, es que a mí me gusta esto y aquello. Bueno, pero tiene que renunciar a algunas cosas, porque de otra manera no hay salida. La solución está en que usted tome una decisión. Ni yo ni nadie va a venir a decirle, deje o haga aquello. Ahí está la solución, en empezar a renunciar a algunas cosas, ¿no? En el asunto de los niños que están sumamente presionados. También le digo a las mamás, cámbialo de turno, que entre a la una de la tarde, porque esa levantada y córrele y la comida, el desayuno, la mochila, ¿no? Y empiezan muy agitados su día, ¿no? O luego los papás que les ponen 20 clases y el niño nunca puede descansar, ¿no? Sí, también he visto casos, ¿no? Que renuncie piano y violín, ¿no? Deje lo que vaya a jugar. Pero aparte hay que hacer deporte, entonces, fútbol y a ver qué otra cosa. Sí, sí, por supuesto. Entonces, esos aspectos son importantes, ya que el paciente, bueno, no es paciente porque no buscan ayuda. Claro. Pero la paciente, la persona que está en este nivel de agotamiento emocional, que también identifique que ya no tiene energía, que cada día, como una línea descendente, está perdiendo vitalidad, está perdiendo esta fortaleza, actitud de cumplir. Y él mismo dice, bueno, ¿qué me pasa? Si yo sí estoy comiendo. Bueno, pero ya el estrés te está llevando a un nivel en el que ya no vas a poder un día levantarte porque estás cayendo seguramente o en un sobrepeso o en una desnutrición o ya tienes algún grado de anemia y va a llegar un momento en que, pues, toques fondo y la situación sea que termines en un hospital. He tenido pacientes que he ido a ver a un hospital porque la situación ya no es médica. Sí, ya rebasó. Es a nivel psicológico, ¿no? Sí, ya tuvo un evento o algo y pasó otro grado. Por supuesto, ¿no? He visto casos de pacientes que están ya a nivel hospitalario y todavía siguen con el teléfono, ¿no? Digo, de algunas de las recomendaciones que doy aquí es desconectese por lo menos 24 horas. Apague. No va a pasar nada. El día que te des cuenta que no va a pasar nada. Es una buena desintoxicación. Un día, por lo menos 24 horas, ¿no? No se va a acabar el mundo. Las malas noticias de Tomos llegan por algún modo, en alguna vía. Pero bueno, es una opción, es una alternativa. Para que no tengan que llegar a una situación extrema en donde, pues, a veces esto repercuta en los que me rodean y salgan afectados, ¿no? Oye, te comparto. Magui nos dice, desde el accidente de mi esposo, a ratos me siento así, con toda la descripción que hiciste. O sea, hay veces que vemos todo muy negro, muy nebuloso de alguna forma, ¿no? Sí. Y me parece muy bueno que lo comparta. O sea, el tema es, como bien nos hace ver el doctor Deimos Aguilar, ¿qué puedo hacer de cambios? ¿Qué le puedo ver de bueno a la vida? O sea, conectarme con lo que sea positivo. Claro. Y ir soltando de qué cosa puedo sí dejar de lado, qué puedo atender. Priorizar. El accidente no lo voy a cambiar, exacto, pero priorizar es importantísimo, ¿no? Claro. Qué buen planteamiento, digo, nos da pauta para mencionar algunos ejemplos de acotamiento emocional. Dos casos muy similares, el de una esposa de 50 años, cuya mamá está encamada y necesita asistencia de una enfermera profesional, pero ella ha asumido el papel de enfermera también y va a cuidarla en las noches y no duerme prácticamente. Aparte tiene que ir como esposa, aparte tiene que ir a su trabajo y aparte pues tiene que pagarle a la enfermera y las medicinas y las consultas. Sí, son compromisos fuertes. Muy, de verdad, morales de mucha, pues de deber, ¿no? Y llegó a empezar este debilitamiento, como que ya no puedo, como que me estoy cansando, como que ya no disfruto. No era depresión, era un estrés agudo, ¿no? Incluso lo que hizo que llegara, y es uno de los puntos de diagnóstico, se llama una lentitud de pensamiento, la bradictica. Oiga, ya mis ideas ya no están fluyendo como normalmente. Me tardo en procesar la información y no solo laboral, me decía, sino a veces las indicaciones que me da el médico, tengo que escribirlas y leerlas dos o tres veces porque ya no puedo. Sí, un agobio extremo. Así es. El otro caso era un adulto mayor que cuidaba a su esposa. Ya la señora ya no podía caminar, estaba, pues, su cuerpo tratado ya con sondas y canalizaciones, pero él la cuidaba, ¿no? Entonces, parte de lo que les ayudó fue a dejar de asumir el papel de cuidadores, ¿no? Porque el cuidador se enferma, llega a un nivel de agotamiento. Sí, trae una carga muy fuerte. Totalmente. Y sí, la parte religiosa de encomendar a Dios a nuestros seres queridos, ¿no? Y pedir ayuda. Ah, por supuesto, claro. Eso lo hicieron conmigo. Y a los familiares y a los que estén alrededor, o sea, no querer. Por supuesto. Fíjate que habla mucho de querer controlar y solucionar todo uno solo. Así es. Y entonces hay que voltear y ver que hay otras personas, que sí nos pueden ayudar, que hay amistades, que hay familiares. Claro. A veces no nos atrevemos a pedir ayuda, no se trata de darle una responsabilidad nuestra. Pero cuando las cosas han llegado a este nivel que tú nos estás planteando, pues es también ser asertivo y también saber decir no. Me piden más ayuda y yo ya estoy abrumadísimo. Ah, sí, yo hago esto, yo hago aquello. ¿A qué me puedo comprometer y a qué no? A qué sí, que no. O sea, porque a costa de la salud, a costa, incluso como nos estás describiendo, de afectar mis habilidades cognitivas. Ya es grave. Se puede confundir con Alzheimer o con demencia y no es eso. Sí, claro. Es que no tienes la capacidad para contestar, para reaccionar, para hablar, para pensar con claridad. Totalmente. Claro. Bueno, aquí lo que recomendamos a la señora que tenía su mamá y al señor adulto mayor fue que durmieran en su propia cama y en otro cuarto. ¿No? Incluso hasta los ayudé farmacológicamente con un inductor del sueño y empezaron a recuperar la energía. Ahora dormí bien. De día rendían mejor. Podían atender mejor inclusive a quien estaban cuidando. O sea, puedes empezar a ver la luz al final. Claro, eso de estar postrado ahí a la cama de mi familiar no es nada recomendable. Y finalmente, bueno, si en el primer caso de la señora mayor falleció, el señor no tiene un sentimiento de culpa, está en paz. En el caso de la señora que su mamá estaba en cama y necesitaba ayuda, sigue muy bien con la asistencia médica, pero ya duerme muy bien. Pero hay un punto que también quiero mencionar y que es muy común con los abuelitos, que cuidan a los niños, a los nietos, y se los imponen los hijos. Ellos también padecen de agotamiento emocional. Claro, porque es una carga y en un entorno más donde ellos ya no tienen la misma vitalidad. Por supuesto. ¿Te parece bien si lo abordamos después de una breve pausa? Claro que sí. Volvemos. Al captar un estado interno, se logra cierta perspectiva sobre él mismo y ya no se está tan dependiente de él. Al captar un estado interno, se logra cierta perspectiva sobre él mismo y ya no se está tan dependiente de él mismo. ¿Qué es lo que? No, creo que son dos. Ah. Estamos en 34, 35 llegando apenas. Desea saber más de Excelencia Personal, consulta nuestra página. www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica, epersonal arroba excelenciapersonal.org.mx Agradecemos, Deimos, a todas las personas que nos hacen aquí sus preguntas y se hacen presentes en Excelencia Personal. Y quiere decir que el tema se ha puesto sabroso. Ahorita abordaremos dos preguntas que tenemos por aquí. Claro que sí. Y bien, decíamos, pues, cuando se le impone a un adulto mayor a cuidar a menores, lo hacen a veces de corazón, pero empiezan a presentar síntomas como los que hemos mencionado de distracción, de agotamiento. Y en consecuencia, esos niños están en peligro porque pueden atragantarse y que va a ser ahí el adulto mayor que está distraído. ¿Y cómo va a manejar la culpa? Bueno, ni le muevas, claro. Son cargas que no son adecuadas para alguien así. Así es. O finalmente también convivencias forzadas, ¿no? Por inquilinos o por vecinos o por familiares que llegan y pues uno no lo eligió. Si no se trabaja a tiempo, eso puede llevar a muchas personas al agotamiento emocional. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Excelencia Personal anticipa, ¿no? Prevención es el tema. Total, exactamente. Exactamente. Oye, fíjate lo que nos plantea Monce aquí, nos dice, cuando se trata de renunciar a presiones o reducirlas, como por ejemplo terminar la universidad en más tiempo del estándar, ¿cómo se lidia con la presión familiar? Es algo muy común, ¿no? Que de repente, oye, es que no estoy pudiendo. Necesito espaciarlo y a lo mejor hacer un semestre en un año. Claro. A lo mejor la familia de repente pone presión familiar porque creen que el hecho de irse a otro ritmo quiere decir que ya va a soltar la universidad o que ya no va a concluir sus estudios. ¿Cómo lidiar eso? Claro, y se va a afectar su futuro, ¿no? Sí, y muchas veces algunos papás chantajean o le echan en cara a los hijos lo que estoy gastando en tu formación, en tu carrera. Entonces, me acabas en tal tiempo, ¿no? Eso es maltrato pedagógico. Pero finalmente lo que nos da la luz a este tema del atrapado sin salida es lo que aquí hemos enseñado y que aparte de la bioética es primero mi vida y mi salud. Entonces, ese es el punto vital de decir, dejo la escuela en esta pregunta. Pero ahí el chavo o chava tiene que ser asertivo. Claro. Y decirle, papá, mamá, no estoy pudiendo. Exactamente. Y además me comprometo contigo. No estoy pudiendo. Y me comprometo a terminarla. Exacto. O sea, hago un compromiso, pero la iba a terminar en un año, bueno, lo voy a terminar en dos o la voy a terminar en tres. Lo voy a terminar en el mes de 2018 en el 2020 o 2019. Yo me pongo este plazo y te lo informo. Exactamente, sí. Entonces ya los papás podrán estar tranquilos, de que no es desidia, de que no es flojera, de que no es... Sí, de que no es tirar la toalla, ¿no? Exacto. Eso también es importante. Sí. Pero hay veces que los papás no dan mucho pie. Hay papás rígidos, intransigentes. No, 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 lentas, como decías tú, es que le cuesta mucho. Es complejísimo. Sí, pero también pongámonos del lado de los papás. ¿Cuánto nivel de profesionistas que no se titulan? Es altísimo. Por supuesto. Entonces, partiendo de ese miedo... O no ejercen. O que no ejercen. Entonces, digo, se me hace válido que papá o mamá digan, oye, ¿qué pasó? Claro. Pero si yo soy asertiva y le digo, oye, estoy muy agobiada, no estoy pudiendo, no duermo, el estrés ya me llegó a tope, me voy a enfermar, lo voy a hacer porque me estoy poniendo este tiempo. Exactamente. Entonces, los papás ya podrán reaccionar distinto. Claro, hay una propuesta. Hay una propuesta. Exactamente. Hay una propuesta. Exactamente. Creativamente, hacer esa propuesta y abrir un canal de comunicación para que dentro del diálogo se perciba la madurez y el compromiso. Claro, ahí está la solución. Como le dijo un joven a su papá, ya universitario, ¿quieres un hijo de dieces en el hospital o quieres un hijo vivo y sano, pero burro? Está buena la reflexión, está un poco drástica, ¿eh? Pues burro, le dice. Ya estudiaré. Pero que viva. Qué bárbaro. Pero temporal. Eso. Fíjate, Andy Chávez dice, Deimos, ¿cómo tener un equilibrio en nuestra vida cotidiana? Porque yo creo que de repente todos estos temas o descripciones que nos hiciste, pues yo creo que todos nos hemos visto ahí. En algún momento. Exacto. En algún momento dices, oye, el estrés ahorita me sobrepasó. Sí. Entonces, ¿cómo hacerle por ahí? ¿Te parece bien si nos lo dices después de una breve pausa? Por supuesto. Volvemos. Lo más conocido de los estados internos son precisamente los llamados estados de ánimo, que suelen ser mucho más complejos de lo que aparentemente se conocen, y estos condicionan nuestras actitudes y acciones. No sé si oye acá. No, no creo, espero que no. Desde el accidente de mi esposo, a ratos me siento así. Ahora nos volvió a escribir y dice, me he refugiado en la oración y sí me ha ayudado, pero a ratos me siento mal. Pedir ayuda. Pedir ayuda y que también tengas un rato de descanso, de comida. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, prácticamente la recta final del programa de hoy con el doctor Deimos Aguilar. Y lo que te decíamos, Deimos, Andy Chávez, que dice, ¿cómo tener un equilibrio en nuestra vida cotidiana? Sí, primero hay que hacerse una pregunta. Tal vez duela, pero hay que responderla y decir, ¿qué me trajo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y la respuesta típica es, es que me la paso complaciendo a los demás. Eso es lo que lleva al agotamiento emocional. Andar complaciendo a los demás, olvidarse de uno, tener una mala relación con mi estómago, con mi pulmón, con mis músculos. Me he abandonado, me he puesto al servicio de los demás, no me he servido a mí mismo. Entonces el equilibrio que se plantea. Oye, tú eres responsable de tu cuerpo. Sí, nadie más. Nadie. O sea, tú te enfermas y aplica a los que se viven cuidando a otro, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar el día que tú te enfermes? No vas a existir, porque a veces el aviso es la muerte. Claro. Entonces, si vale la pena hacer un alto, esta pregunta es muy fuerte, pero es muy buena. Y si la quiero retomar, ¿qué me hizo llegar a donde estoy? Sí. El no saber decir que no. Claro. El comprometerme a cosas que me rebasan. En fin, o sea, hay muchas respuestas por ahí. Creer que todo lo tengo que hacer yo y que nadie más me puede ayudar. Claro, pero también agregamos a esta omnipotencia el fingir, el disimular. También eso hace daño y lleva al agotamiento emocional. No saber pedir, no escuchar lo que siento, no escuchar mis sensaciones, no escuchar mis necesidades. El decir cuenta más lo del otro que yo. Exacto, es como una renuncia a mi existencia. No, yo estoy aquí para ver por mí el egoísmo sano que hemos enseñado. Correcto. Y Maggie nos vuelve a escribir a propósito del accidente de su esposo y dice, me he refugiado en la oración y sí me ha ayudado, pero a ratos me siento muy mal que me aconsejan. Pues es justo lo que estamos diciendo. La oración ayuda, pero no cura. La curación, pues consultar al experto que vamos a solicitar niveles de triglicéridos, vamos a checar la presión arterial, o sea, un examen físico y mental y emocional para poder decirle, tiene usted esto, le recomendamos particular y personalmente algunas propuestas. Aquí son generales, una de ellas es algunos minutos u horas de silencio. Ay, cómo sirve de repente el silencio. Qué rico. Sí, por supuesto. Silencio sin hacer nada o a lo mejor escuchando una música que te dé paz. La oración está maravillosa porque te puede fomentar el meditar y entonces no es pedirle a Dios que te venga y solucione la vida, sino es simplemente que encuentres el camino para saber cómo ir arreglando las cosas. Claro, yo sé que de pronto la vida te cambia muy fuertemente porque si el marido tuvo un accidente y ahora lo cuida y demás, pues claro que hay compromisos fuertes que de pronto dices, yo no lo escogí, esto todo me sucedió y ahora estoy aquí en medio. ¿Con quién puedo contar? A lo mejor por una amiga, un amigo que venga y que yo me pueda dar un baño caliente, que me pueda dar un masaje en los pies, que pueda salir a caminar, que pueda prepararme un omelette con verduras, que sea una comida de verdad. Claro, que pueda un día alguien ayudarme a cuidarlo y decir me voy a ir a tomar un café con una amiga que tiene mucho que no veo, porque eso te va a recargar de energías. Así es. Claro. Entonces hay que buscar creativamente esas soluciones. Por supuesto, recuerdo un caso, nunca digan nombres, de una juez que llega a consulta con un agotamiento excesivo, o sea, ya en extremo, nunca tomaba vacaciones, pensaba que si faltaba un día trabajar se iba a acabar el mundo, y le digo, oiga, ¿y cuándo se fue de pinta? ¿Qué es eso? Nunca se fue de pinta, jamás, ¿no? Bueno, ahora de adulto, ¿no? Como el trabajo me requiere, o sea, una... Soy muy importante, además. Una soberbia ahí, ¿no? Y le digo, no vaya un lunes, va a ver que no pasa nada. Le costó tanto trabajo, lo hizo y no pasó nada. Y eso le cambió la vida, digo, porque lo primero que hizo fue tomar unas vacaciones, ¿no? Tanto dinero y tanto prestigio, pero se olvidó de ella, ¿no? Entonces ahí están como que algunos tips generales. Exacto, hay que saber equilibrar para que no nos pasemos de la mano con nosotros mismos. Exacto, no abusar de nosotros, sí, suena muy bien, ¿no? Así que ahí está. Otra recomendación es, ¿qué ritmo tienes? ¿Qué ritmo bailas en la vida, no? Vals, blues... Tchaikovsky. Tchaikovsky, tropical. Exacto, ¿no? Rap, no sé. Reggaeton en la torre. Sí, pero es importante, ya lo hemos mencionado, pero vale repetirlo. Agarra un ritmo más pausado para que observes, contemples, sientas, analices, abraces, toques, huelas, ¿no? Comas. Se te va la vida sin percibir nada. Así vivirás tú la vida y no te vivirá a ti la vida. Exactamente, así creo que eso está. Que es lo que hay que cambiar. Como que diciendo todo. Y obviamente, cuánto tiempo quieres vivir es otro asunto, ¿no? Que sí influye lo que yo quiera vivir. Claro. Porque me organizo, mi cerebro trabaja en eso. Y cómo quieres vivir, esa es la parte, ¿no? Porque puedo vivir 100 años, pero mal, con un agotamiento emocional, que horrible vida. Entonces, una agonía de 100 años, cuidado, eso es común, ¿no? No, una etapa terminal prolongada, ¿no? Pero en el cómo está el ritmo, ¿no? Llevársela más tranquila y empezar a complacerse a uno mismo. Deimos, tu teléfono si eres tan amable, porque estoy seguro que muchos radioescuchas van a estar interesados en acudir a ti. Muchas gracias, Nelly Gerardo. El móvil 55-1936-9132. Pues, amigos, les agradecemos, agradecemos al doctor Demos Aguilar, su participación en el programa de hoy. Agradecemos a Maggie, que nos dice, muchas gracias por su consejo, que Dios los bendiga y los cuide siempre. Lo mismo para ti, tu marido y toda tu familia, Maggie, y de la de todos los radioescuchas. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado doctor Gamper, y nos escuchamos mañana en otra emisión de este programa. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Amigos, muchísimas gracias. Fue un deleite de irnos, como siempre, como siempre, y además son temas de verdad que nos sirven porque a todos nos llegan, oye. A todos nos llegan. Yo realmente dije, oye, esto me pasa, palomita, palomita. Ay, cuidado. Adiós, amigos.